chiquitines yo sé que ustedes se creen grandes pero todavía son muy chiquitos así que se van a quedar a cargo del tío copito él los va a llevar a la plaza ustedes lo único que tienen que hacer es obedecer no lo hagan renegar si el tío los va a cuidar y les va a hacer la chocolatada cuando vuelan portense bien sí